¿Se puede contraer dos veces el nuevo coronavirus? Esta cuestión clave en la lucha contra la pandemia sigue sin respuesta. Según los especialistas, en general para luchar contra los virus de este tipo se requieren unas tres semanas para producir una cantidad suficiente de anticuerpos que protegen del virus durante varios meses. Por lo tanto, es posible volver a contagiarse, pero la cuestión es después de cuánto tiempo. Y esto solo se sabrá de manera retroactiva. Un estudio chino reciente mostró que un grupo de primates infectados con el virus y curados no habían podido ser contagiados de nuevo. Pero esto no aporta datos sobre la duración de la inmunidad, porque la observación se realizó en un periodo corto de un mes. En este contexto, el hecho de que en algunos países asiáticos, como Corea del Sur, se informara de pacientes curados que habían vuelto a dar positivo, plantea muchos interrogantes. Varios expertos creen que podría tratarse de un segundo contagio, pero otros plantean que en algunos casos el virus podría no desaparecer e infectar de forma crónica, como el virus del herpes. Ante la cantidad de interrogantes, epidemiólogos, virólogos y expertos en salud pública coinciden en que solo con campañas de vacunación masivas se logrará frenar la pandemia. Pero aunque ya hay varios ensayos clínicos de vacunas en marcha, aún no se sabe si estarán a punto este año o habrá que esperar hasta 2021 para que puedan ser utilizadas de forma masiva.